Muy lejos del show business, de la televisión, en los ranchos humildes, los cerros, los caminos, lejos de los turistas, entre los campesinos, enraiza y campea el árbol de nuestra tradición, del verso improvisado, del jarabe y del son, de las noches que se hacen tabla para bailar, del jaripeo, del gusto de ir a ver jinetear algún toro famoso que ha tumbado a toditos, qué chulada de veras, qué ambientes tan bonitos. Cuando sabe la gente de un encuentro de poetas, se desgrana gustosa pa' estar en el ruidito, las señoras cargando con el niño chiquito, las muchachas luciendo vestidos y peinetas, bicicletas, caballos y taxis, camionetas, se aglomera un gentío de no poder andar, y cuando los poetas empiezan a trobar, resurge la alegría del baile zapateado, en Río Verde, en Cerritos y al norte de mi estado. Hay puestos de refrescos, canelas, enchiladas, el tálamo si es boda, la carpa de cerveza, el gusto en nuestros bailes sepulta la tristeza, y se alzan los dos bancos bajo las enramadas, mujeres, niños, hombres, vienen a las topadas, unos a emborracharse, otros para gustar, quién viene a buscar novia, quién atento a escuchar, lo que troban los poetas sobre temas de historia, y está el pueblo en sus bailes, como estar en la gloria. A veces una plaza, otras a media sierra, a veces en un pueblo, quizás en un ranchito, allí es donde de veras se toca lo bonito del guapango arribeño, orgullo de esta tierra. Y cuando los dos poetas se trenzan en su guerra, y empiezan como gallos a quererse pelear, se hace la gritería y aquello es atizar, un comal con esquites, un caldo que se cuece, y bailando y gustando la gente se amanece. A qué bonito fuera poder, amigos míos, probarles mucho rato sobre esa y otras cosas, sobre décimas cultas y rimas ingeniosas, sobre los viejos poetas, sobre sus desafíos, pero por donde vivo oigo llorar los ríos, los pájaros jilgueros se niegan a cantar, el caballo en el monte no se deja al azar, se habla de candidatos, de votos, de campañas, y atraviesan el alma inquietudes extrañas. Que pajarillo es aquel, que canta tan desganado, que canta tan desganado, que pajarillo es aquel, dile que baje el nivel, o que cante de buen grado, que si no tiene amor él, yo si estoy ilusionado. Que pajarillo es aquel, ese que anda sollozando, ese que anda sollozando, que pajarillo es aquel, dile que baje el nivel, o que estoy agonizando, y al llegar la muerte cruel, quiero que me halle cantando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!